de la tarde con treinta y un minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a licenciado César Cravioto Romero, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti a autoritario. Muchas gracias. Siguiendo la información, fíjate que tenemos la información de que tuvieron a Rubén Núñez Guinness y a Francisco Villalobos, ellos dirigentes de la sección veintidós de la CENTE, a uno lo detienen en Oaxaca, en Tustepec, y otro en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador había manifestado el apoyo total a la CENTE. ¿Cuál es, en tu apreciación, la postura de Morena a estos hechos? Bueno, primero que es una venganza del gobierno federal contra la dirigencia magisterial de la sección veintidós de Oaxaca. Sí, César Cravioto, ¿me escuchás? Perdimos la señal, perdimos la señal, por favor, vamos a intentar recuperar la señal con... Bueno, bueno. Diputado César Cravioto. Sí, los escucho. Ya, yo te escucho ya muy bien. Ah, te decía que más bien es una venganza del gobierno federal contra los líderes de la sección veintidós de Oaxaca, que han sido los más aguerridos en contra de esta reforma educativa, que de educativa no tiene nada, que más bien es una reforma laboral para quitarle derecho a los maestros, y es una reforma que lo que busca es privatizar ya de una vez por todas la educación en este país. No es factible esto que dicen, el lavado de dinero, cuando hay tantos zampones que sí han lavado dinero, que se han robado dinero del edadio público y que andan tan campantes sin ningún, sin que nadie los moleste, como Moreira, como el propio Duarte, y tantos gobernadores y exgobernadores que han saqueado a sus estados y a ellos no les hacen absolutamente nada. La población, la sociedad, ha percibido de una manera no positiva el hecho de que la coordinadora venga a la Ciudad de México o en la Ciudad de Oaxaca, tome los espacios públicos, cierre los comercios, amedrente a la sociedad. ¿Qué habría que hacer como para que estos derechos…? Se nos cortó la llamada. Vamos a tratar de restablecerlos. Vamos a preguntarle al diputado César Cravioto, él es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal. ¿Cuál es la posición? Porque sin lugar a dudas la sociedad se ha sentido agraviada por toda esta forma en que han exigido sus derechos, probablemente estén en lo justo, que han exigido su derecho los integrantes de esa sección 22 de los maestros, donde dicen que la reforma educativa realmente no es una reforma educativa, sino que es una reforma laboral. lo más seguro es que tengan toda la razón, pero la sociedad los ha percibido como gente que inhibe la posibilidad del trabajo, la posibilidad de realizar sus tareas cotidianas. ¿Cómo hacer para que por un cauce institucional se puedan dirimir estas controversias cuando, en este caso, la sección 22 está exigiendo un derecho? Yo no sé si sea legítimo o no, pero están exigiendo un derecho. La autoridad tendría la obligación de escucharlos y saber qué es lo que está sucediendo. Diputado César Romero, mi pregunta es con respecto a ¿qué hacer para que la sociedad tenga conocimiento de cómo se están haciendo las cosas y cuáles son las demandas reales que tienen estos miembros del sindicato o de la coordinadora de trabajadores? Bueno, primero comentarte que hay una campaña, una campaña nacional en la mayoría de los medios de comunicación, donde se ha tratado a los maestros como los peores criminales de este país. Y eso es una manipulación de la realidad, porque los maestros en este país, sobre todo en estados tan complejos como Oaxaca, y te lo puedo decir con toda claridad, porque vengo de ahí y estuve ayudando ahora en la campaña electoral, y créeme que Oaxaca es una de las entidades más difíciles geográficamente en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a telecomunicaciones, en el 90% del territorio oaxaqueño no es celular, las carreteras, más bien los caminos son muy difíciles para llegar de un poblado a otro, y en esas condiciones hay maestros que se trasladan todos los días, tres horas para dar clases, y en esas condiciones los maestros cumplen con sus tareas, entonces nos parece que hay una manipulación de la información, y obviamente parte de la sociedad pues está manipulada por esta información que se ha dado. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en Oaxaca, la mayoría de la población está a favor de los maestros, porque viven todos los días lo que te estoy relatando, lo que te estoy diciendo, entonces no se no se creen de estas mentiras de que los maestros no quieren trabajar. Ahora, los maestros diseñaron con el gobierno de Gavino Cueve una una ley, una reforma a la ley cinta, que entre otros puntos hablaba de que tuvieran exámenes, de que fueran calificados los maestros, pero hablaban de muchas otras cosas, y se echó para atrás este planteamiento de los maestros. Los maestros guajaqueños no se están eh eh poniendo a que se les evalúe, se están poniendo a que se les evalúe con una forma de evaluación que desde el centro del país, desde la Secretaría de Educación Pública, se quiere imponer al resto del país, cuando hay condiciones, insisto, muy distintas, entre un maestro que da clases en la delegación Miguel Hidalgo, y un maestro que da clases en el municipio de cualquier municipio de la sierra mixteca o de la o de la costa oaxaqueña. Entonces, nos nos parece que es una manipulación. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pues dialogar. Nos parece inconcebible que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Gobernación, en lugar de que estén abiertas al diálogo, digan, no hay diálogo, no hay diálogo, entonces para ti queremos autoridades que no están para dialogar, las las autoridades están para resolver los problemas de una sociedad, no están para encaprecharse y decir, pues no dialogo con tal o cual sector de la sociedad, ni que fueran delincuentes, más para más dialogan con los cárteres de la droga, que que con los maestros es inconcebible lo que está pasando en este país. César Caravilleto Romero, ya conocen ustedes cuáles son los delitos por los que presuntamente se les acusa a Rubén Núñez Guinness y a Francisco Villalobos, secretario general y secretario de organización correspondientes de la CENTE, ¿ya tienen ustedes idea de cuáles son los delitos de los que se las acusa? Lo que conocemos por los medios de comunicación es que se les está acusando por lavado de dinero, lo cual insisto, me parece una verdadera... Y la orden de aprehensión al parecer era por robo agravado. Pues yo lo que he escuchado es que por lavado de dinero, habían hablado de que por lavado de dinero, de hecho, Núñez hace rato en la mañana y quiso decir que por qué Morena está apoyando a presuntos lavadores de dinero, ese es el planteamiento que está haciendo el secretario de Educación Pública. ¿Tú percibes que esto es el inicio de una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena? No, no es una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, es una campaña contra todo aquel que se opone a las reformas estructurales, todo aquel que se opone a este gobierno fascista que ya tenemos en este país, todo aquel que se opone a que sigan dilapidando los recursos de este país, todo aquel que se opone a estar esclavizado con sueldos de miseria en este país, todo aquel que se opone a ello, se le denosta, se le agrede, se le trata de ver como el malo de la película, pero creo que la sociedad, la mayoría de la sociedad ya ha entendido que las cosas están muy mal en el país y que los responsables no son los maestros, no son los campesinos, no son los luchadores sociales, no es Néstor Asalgado, no es Mireles, sino es un gobierno que es un gobierno prepotente, es un gobierno que en lugar de dialogar, resuelve los problemas metiendo a la cárcel a quien se opone a él. César Carabiotto, ¿cuáles son las medidas que van a asumir ustedes como partido para apoyar a los miembros de la CENTE? Bueno, primero se creó una comisión, una comisión de integrantes de Morena para ayudarlos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político a los maestros que ya están presos, que además no son ellos dos. Ahora insisto que he estado en Oaxaca, yo me tocó visitar a 25 maestros reclusos en el reclusorio de ETLA, hay otros en el reclusorio de Miahuatlán, hay otros en reclusorio de Sonora, reclusorio de Nayarit, hay más de 75 presos políticos en el estado de Oaxaca por esta administración. Bueno, hay unos que llevan desde el 2006 presos, imagínate. Entonces, nos vamos a hacer una tarea política y una tarea jurídica. Y además estamos llamando el próximo domingo 26 de junio a una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, que yo estoy seguro que va a ser una movilización muy grande, donde no solo van a marchar integrantes de Morena y maestros, sino que va a marchar una gran parte de la sociedad que, insisto, ya está harta de este gobierno. Me hicieron llegar el plan de acción de la CENTE, de la coordinadora, de aquí, dice, de aquí al, de ese domingo 12 hasta el día 19, o sea, una semana completa, donde plantean recorridos políticos en caravanas en todo el país, el domingo 12 de junio, conferencia de prensa, el lunes 13 de junio, bloqueo carretero en todo el país y la Ciudad de México con mitin concentración, con una reunión a las 20 horas aquí en la Ciudad de México, después el día 14 volanteo a partir de las 12 horas en la Ciudad de México, el día 14 defensa de la educación, política y estabilidad laboral, exigencia de mesas de negociación, después el día 15 bloqueo de mitines en las empresas transnacionales, el día 17 de junio una marcha magisterial popular que partirá del ángel de la independencia hacia el Zócalo, también otro bloqueo, sábado 18 de junio una asamblea nacional representativa en la sección novena de la CENTE y el domingo entrante, el día 19, reunión de articulación con trabajadores para plantear bloqueos y manifestaciones a lo largo del país. ¿Tú consideras que los bloqueos y las marchas sean la forma, la pauta como para que tengan justicia? ¿No sería mejor acudir a los tribunales donde vía un amparo se obligue a la autoridad a cumplir con lo que se pide? El problema es que, mira, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo y Legislativo de este país no responde ya a las necesidades de la población, están coludidos para que no se atienda nada de ello. Te digo que hay presos políticos que ya llevan 10 años en la cárcel, por ejemplo, el caso de Mireles se ha acudido a los tribunales y simplemente el señor sigue encerrado, ¿por qué? Porque se le opuso al gobierno federal en esta intentona de regresarle el poder a los marcos en el estado de Michoacán. Entonces, el problema es que no hay instancias de este país que atiendan las necesidades de la gente. Entonces, yo más bien llamaría al gobierno federal a que abriera una mesa de diálogo con el magisterio porque esa es su responsabilidad, su trabajo, para eso les pagamos, para eso yo pago impuestos, para eso tú pagas impuestos, para eso toda la gente que nos escucha paga impuestos, para que quienes nos gobiernan atiendan y resuelvan las problemáticas de la sociedad. Esta es una problemática de la sociedad, de un sector muy importante de la sociedad y no se tiene que arreglar, como bien tú dices, con marchas ni mitines, se tiene que arreglar con diálogo, pero si la parte que se tiene que sentar al diálogo no se quiere sentar, pues los maestros están presionando para que eso suceda. Imagínate lo que está jodiendo, los maestros están pidiendo diálogo y no quieren las autoridades dialogar con ellos. ¿Qué es demasiado pedir que se sienta el secretario de Osorio Trump? ¿Qué es demasiado pedir que Nuño se siente a dialogar con los maestros? Yo creo que es una exigencia de toda la sociedad que los maestros, que digo que las autoridades se sienten a dialogar con los maestros. Dice Nuño que la reforma educativa ya es ley y que no se puede echar marcha atrás. ¿En qué se podría dialogar y a qué acuerdos se podrían llegar cuando ya la norma y la ley la quieren imponer a rajatabla? Bueno, hay muchas maneras. Para que una ley funcione tiene que haber una cohesión social, tiene que haber un entendimiento de la sociedad aprobatoria de esa ley. Una ley que se quiere llevar a cabo a través del uso de la fuerza pública, pues ¿qué clase de ley es esta? Una ley es para normar la vida en sociedad, es para que todos vivamos mejor. Para eso son las leyes, ¿no? Las leyes no deberían entrar con la autorización de la fuerza pública. Sí, cuando hay que aplicarla de esa manera es porque la sociedad y los ciudadanos no están a favor de esa ley. César Gabrioto, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y tus comentarios sobre todo. No, te agradezco a ti y creo que tenemos que estar todos atentos de lo que está ocurriendo. Sin lugar a dudas, los cambios fundamentales se dan en el punto crítico de la información, te agradezco mucho. Y creo que ustedes como medio de comunicación se abren a escuchar todas las voces. Porque la mayoría de los medios de comunicación en este país están cerrados a que solo se escuche una voz, una voz en este tema y creo que muchos otros dan para que todos estén los diputados. Bien, muchísimas gracias. Es el diputado César Cravioto Romero, es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias a ti. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues son los temas, mire, no podemos dejarlo de lado. Se vienen una serie de marchas de plantones que sin lugar a dudas nos van a afectar a todos a nivel nacional. La autoridad ha hecho eco, se ha sentado a platicar con estos maestros. Sin lugar a dudas ha habido excesos de manera garrafal de parte de la coordinadora. Lo hemos vivido todos. En Oaxaca, a pesar de que el diputado César Cravioto dice que cuenta con el apoyo de los ciudadanos y de quienes viven en Oaxaca, la gente, yo les voy a decir que hay muchísimas manifestaciones de ciudadanos que cuando detuvieron a estos dos dirigentes, en las redes sociales salieron a aplaudir y a decir que qué bueno, que ya basta de que los tengan cooptados, que los tengan secuestrados. Y así sucede, hay diferentes puntos de vista, pero sin lugar a dudas esta reforma no es una reforma educativa, es una reforma laboral donde se les quitaron los privilegios a los maestros como el vender las plazas, como heredarlas, que sólo en este medio o en este ámbito de trabajo se dan esas condiciones. Antes en Pemex también se las quitaron y también creó conmoción. Sin lugar a dudas las cosas se tienen que ajustar. Las normas y las leyes son para tener una mejor convivencia en la sociedad. Ojalá que esto no llegue a mayores. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan sólo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad de La Guay.